Todo el tiempo han existido las pinches enfermedades, nomás que la gente dije a su puta madre que haga un escándalo. El coronavirus lo cargan los hombres en la punta de la verga. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque los científicos todavía no saben. No, pero pues yo sí sé. No hayan que inventar la gente que dice a su puta madre.